Sí, así es. Bueno, pues, gracias al buen manejo de las finanzas, a la transparencia en todos los impuestos, en todo lo que tienen que pagar las personas aquí en Piedras Negras, aquí en la presidencia municipal, eso, bueno, es utilizado para bien de la ciudad, para el bien de las familias de Piedras Negras, para el bien de esta ciudad en la que, pues, queremos que siempre haya inversionistas, que el comercio esté activo, así como los empresarios, las nuevas empresas, y que la gente vea en Piedras Negras un lugar para invertir. Así, pues, se necesita estar arreglando muchas de las áreas que corresponden a nuestra ciudad, que lo hemos venido haciendo y, claro, que siempre falta más, pero son proyectos que se han ido realizando conforme van pasando los días y las oportunidades, así como con estas finanzas. Igualmente, cada una de las direcciones, pues, necesita vehículos y que son, pues, de mucha utilidad, tanto para la operatividad como para, pues, algunos transportes y, pues, trabajos, ¿no?, de obra, de ecología, en limpieza, en que esté bien y que esté la ciudad con una imagen como debe de estar Piedras Negras, porque la ciudad de Piedras Negras es una ciudad muy bonita, es una frontera que es digna de ofrecerse y de visitar y de seguirla tratando con estos parques, con estos lugares para que la gente vaya a recreación. Y así, bueno, pues, ahora se compraron vehículos, algunos son nuevos, algunos son usados, pero en excelentes condiciones, muy, muy bien checados, y, bueno, pues, esto ahora, pues, va a ser de beneficio también para la ciudad. Lo seguiremos haciendo porque todavía necesitamos más.